Hola a todos, en este tutorial les mostraré cómo hacer un formulario de oferta utilizando casillas de verificación. Para empezar se tienen que poner en la pestaña programador y en el botón de insertar utilizar una casilla de verificación. La insertan en el lugar donde deseen y le pueden cambiar el nombre. En este caso le pondremos calibración. Posteriormente le dan clic y en formato de control la vinculan con alguna celda que esté desocupada y le pueden dar la opción de sombrero 3D, aceptar. Después para hacer la fórmula de total apagar y que nos dé el resultado, se utiliza la función sumar.si en la cual es el rango donde vinculamos las celas con los criterios falso-verdadero. El criterio es verdadero y en rango de suma las cantidades de los servicios que ofrece el taller automotriz. Se da aceptar y así obtenemos el resultado.